Amigos, pues ya ustedes ya vieron como armé el mueble, ya corté el material de los frentes, es MDF de 18 milímetros Ya lo acomodé, lo estoy presentando en las piezas en donde van a ir, ya vemos ahí las dos puertas Luego este cajoncito y los cajones Ya también les di su espacio, por eso hay que presentar las piezas en donde van a ir Para verificar los espacios que llevan entre pieza y pieza Entonces aquí los podemos acomodar todavía, rebajarles más Para que ya cuando estén barnizados, pues ya no tengamos problemas Bueno, ahorita lo que voy a hacer es bolear la orilla de todas las piezas Con el router, con una pequeña fresa para bolear Y posteriormente ya empezar a barnizar Bueno amigos, pues ya esto ya está Ya también vieron que armé el zoclo Ya también está armado, entonces pues ya ahorita casi que ya empecé a barnizar Másate a estar tranquilo Muy bien Ya vu nivel Red Un saludo Hay que har amigos pues ya este ya volíamos todo nuestras piezas entonces ahorita este lo que sigue antes de barnizarlas siempre hay muchas personas que tienen o preguntan muy seguido sobre los cantos del mdf que como hay que sellarlos antes de barnizar o como se le hace ya que en los cantos pues este chupa más más material bueno yo les voy a decir lo que yo hago desde hace tiempo este primeramente antes que nada este aquí les les muestro este este canto así es como viene de fábrica hay muchas personas que así lo meten la verdad es que eso no hay que hacerlo porque pues en primeras está muy está muy mal y muchas personas pues inclusive así lo barnizan este no hay que hacer eso este si tú tienes un buen disco en tus sierras este ya sea la circular o en tu sierra de mesa si tienes un buen disco este te va a hacer un buen corte y te va no se va a ver así como esto te va a ser un corte fino aquí les muestro lo corte con mi sierra le cambié el disco y le puse uno de 60 dientes si le pones uno de 80 dientes pues todavía te hace un corte todavía un poquito más fino bueno en caso de que esté así feo esté así como viene de la fábrica pues hay que darle una pequeña este cepilladita para para tratar de alisar alisar lo que es el canto entonces ahorita déjense los hago para que vean un poquito una muestra ah 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 bueno aquí se los muestro nuevamente ya no se ve como como estaba este muy muy feo ya lo alisamos un poquito bueno ahora que hay que hacer bueno yo lo que hago este es lijarlo con con lija de agua con lija de agua hasta lograr este que se alise este pues si no al al grado de la superficie que está perfectamente muy lisita este si si lo dejamos un poquito mejor de como está ahorita eso nos ayuda a que al al que esté esta superficie muy lisita este indiscutiblemente que también este de alguna manera se sella entonces pues eso va a evitar a a que nos chupe mucho material a la hora de estar barnizando y y no tengamos que hacer este bueno hay personas que todavía hacen una masilla especial para para ponerle aquí en los cantos precisamente para para que no chupe mucho mucho material si tenemos un muy buen lijado este no es necesario tanto eso realmente si tú empiezas a barnizar y tienes tu canto muy muy lícito entonces este nos vamos a evitar este estar a estar este rezanando esta parte para que no no chupe tanto material ahorita le esté yo lo hago yo anteriormente lo hacía a mano este lo hacía a mano este con una una lija de agua puede ser del 2 del 220 este en adelante 320 en fin y y y y y y y y aquí les muestro este ya está un poquito ya ya está muy lisito entonces ya podríamos este empezar a empezar a barnizar ahora yo ahorita ya lo estoy haciendo con unas lijadoras lo estuve haciendo con esta lijadora esta lijadora la ventaja es que pues le puedes meter lija de agua aquí a esta parte la del grano que tú quieras y aparte como es este la superficie es plana pues la verdad es que este es lo lo ideal para 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 lijar los cantos si no tienes este tipo de lijadoras como esta o esta esta que es la más típica que muchos tienen que es a la que les podemos meter cualquier cualquier lija acepta cualquier lija este este puedes también puedes ocupar esta este en este caso esta este tipo de lijadoras es un poquito más complicado de conseguir este lijas de de grano muy delgado entonces por eso les les sugiero a las otras porque en las otras si puedes comprar tu tu hoja de lija y cortarla y este pues empezar a lijar en estas es más complicado encontrar discos de lija muy muy delgada pero bueno si los puedes encontrar este de un grano muy delgado pues adelante si es que no tienes la si no cuentas con las otras lijadoras que te acabo de mostrar bueno pues ahorita yo ya voy a empezar a lijar todos los cantos de mis piezas y posteriormente ya vamos a empezar a barnizar a 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 y 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 ahorita lo que ya tengo aquí es primer blanco de nitrocelulosa ya está preparado aquí está la pistola ya lista y bueno allá están ya las piezas listas para empezarles a dar las primeras manos bueno pues ahora sí que esto no es tan complicado como cuando es alguna tinta y todo eso es únicamente primer blanco y después ya aplicaremos este un barris de poliuretano este brillo directo blanco que ya en otras ocasiones ya ya me vieron a aplicarlo en en el vídeo donde les puse como barnizar en color blanco por ahí lo pueden buscar bueno pues ahorita vamos a empezar a a barnizar las primeras manos este y bueno ya está es con lo que siga y 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 andremos a instalar lo que son ya las correderas las y las puertas de los cajones y 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 amigos pues ya este voy a cortar lo que es la cubierta de del mueble ya está aquí la cubierta esta es ya de las que ya venden entonces este ahorita ya le marqué aquí la raya con con esta crayola y ahorita lo que voy a hacer ahorita le corté esta esta cubierta la voy a cortar este únicamente medio centímetro nada más de más y ahorita este lo que voy a hacer voy a poner esta cinta aquí donde ya marqué la voy a poner en medio para posteriormente cortar con mi sierra circular y y tratar que se despostille lo lo menos posible entonces ahorita vamos a a utilizar esta cinta para hacer nuestro corte y 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 bueno amigos este en esta en esta orilla de la cubierta le puse una tira de madera como ustedes pueden ver todo aquí para que el mueble no esté al parejo de de la cubierta el mueble va a quedar dos centímetros hacia adentro por eso le puse esa tira por eso le puse esa tira aquí la vemos mide dos centímetros de ancho y y bueno porque le puse esa tira también porque bueno ahorita ya le voy a pegar este 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 enchape que así se llama este la misma en la misma cubierta te incluyen dos dos enchapes para la para los costados de de la cubierta que son estos que es un pedazo de de formica o laminado como me gusta llamar entonces pues es para para ponerle aquí en cada en los cantos en cada costado de de la cubierta anteriormente o por lo menos en este modelo de cubierta pues ahorita nada más me vi en estas dos tiras anteriormente si venía la figurita venía esta figurita en una sola pieza ahorita ya nada más vienen estas dos tiras por lo que tú lo tienes que formar en dos partes ahorita como pueden ver ahorita esto ya tiene este pegamento de contacto ya le puse y ya está listo para pegarse pero lo tuve que hacer en dos partes y esto va a ir así más o menos para completar la figura no sé por qué ya no no incluyen la figurita completa pero bueno pues hay que hay que hacerla bueno pues ya la voy a pegar ahorita y pues ya ya quedará ese lado del otro lado este no lleva porque va pegado a la pared entonces nada más de este lado va a llevar y 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